Voy a cantar un corrido a los que me están oyendo Les diré lo que pasó en mi estado de guerrero Mataron al Chanteluna por órdenes del gobierno Por las calles de Acapulco Celestino se paseaba Le tocó la mala suerte que mataron a Barajas La muerte se la cargaron porque el gobierno lo odiaba Lo llamaron a Paracio, lo quisieron desarmar Le pidieron su pistola, él no se las quiso dar Le dice Mario Martínez, nada te puede pasar Félix Radilla le dice Chanté, con ellos no vas Yo tengo el presentimiento que algo te puede pasar Chanté, no te vayas solo, te vamos a acompañar Tomaron la carretera con rumbo a la capital Su padre Don Marcos Luna se los quiso ir a quitar Pero al llegar a las cruces no lo dejaron pasar El comandante le dice con un profundo dolor Marquitos yo soy tu amigo, lo digo de corazón Las órdenes que yo traigo, las dictó el gobernador Marcos su padre le hablaba, el chante iba caminando Al llegar a Mazatlán ya lo estaban esperando 72 federales se lo estaban disputando Mario Martínez le dice aquí te voy a bajar Porque son los federales los que te van a llevar Son órdenes que yo traigo, que aquí te debo dejar El chante se hizo pa' atrás y la pistola sacó Del cuello agarró a Martínez, cinco balazos le dio Se le iba a Nico González, la cara le atravesó Sonó la metralladora y el chante se le enfrentó Sonó la metralladora y el chante se le enfrentó Peleándoles desde el carro donde el pato Tascayo También mataron al chante porque el parque le faltó El chante ya se murió, lo deben de recordar Pero ahí le queda un amigo que le dicen el chacal Cuídate Nico González, no se te vaya a olvidar Ya con esta me despido por las leyes que deroga Mataron al chante luna porque les hacía mal obra De esos hombres ya no nacen y el que nace no se logra Y no se logra Ya con esta me despido por las leyes que deroga No se logra, no se logra, no se logra No se logra, no se logra, no se logra No se logra, no se logra